En este vídeo te traemos una nueva promoción gracias a BitGet, se trata del centro de recompensas en el cual nos van a ir dando una serie de bonos por cumplir unas tareas diarias y estos bonos los podremos intercambiar directamente por USDT. Como siempre para poder participar en este tipo de evento deberás crear una cuenta en BitGet, si no tienes una te dejamos un link de registro abajo en la descripción del vídeo y también recuerda que en nuestra web satoshifactory.com tienes un artículo en la pestaña de Xen que en el cual está todo explicado paso a paso. Tienes este vídeo que te va a saltar por aquí arriba en el cual tienes de forma detallada cómo crear una cuenta, validarla, depositar, operar, retirar, etc. Tienes aquí todos los recursos para aprender a utilizar BitGet. Si aún así tienes algún tipo de duda o sugerencia por favor házmelo saber abajo en la caja de comentarios o en nuestro canal y grupo de Telegram. Realmente el funcionamiento de esta nueva incorporación de centro de recompensas es muy simple, tenemos diferentes opciones que vamos a ver a continuación, pero aquí abajo tenemos las tareas diarias que podemos ir realizando y la cantidad de puntos o bonos que nos van a dar por cada una de ellas que realicemos con éxito. Un poco más abajo aquí tenemos para canjear los bonos, podemos ver que un simple bono ya lo podemos canjear directamente por un USDT. En mi caso tengo actualmente tres bonos, vamos a hacer el intento de reclamarlos por tres USDT ya que realmente es muy sencillo. Aquí tienes otras opciones, son cantidades de bonos más elevadas como es evidente, pero hay muchos premios que puedes llevarte totalmente gratis únicamente por hacer acciones muy muy simples. Por ejemplo dentro de las tareas diarias tenemos realizar un depósito, también tenemos tradear en el mercado spot, trading en futuros, también tenemos aquí referidos por compartir nuestro enlace de afiliación con otras personas, también nos van a dar bonos extra que podemos intercambiar directamente por dinero real. Aquí tenemos una promoción por tiempo limitado en la cual nos van a dar 20 dólares si cumplimos otros requisitos que son más específicos. Básicamente la promoción empieza el día 5 de junio y finaliza el próximo día 12, todavía quedan unos días para poder participar y aprovecharla. Como siempre en estas promos de BitGet debes registrarte, para ello tienes aquí el botoncito de registrarse ahora, clicamos en esta opción y directamente nos abre esta nueva ventana en la cual simplemente le daremos a join. Ya estamos unidos, ya estamos participando en esta promoción. Aquí tenemos las reglas y nos dice que punto número 1 debes completar 10 tareas diarias para ganar 5 USDT en bonos de trading, punto número 2 completar 16 tareas diarias para llevarnos 12 dólares y por último punto número 3 realizar 28 tareas diarias para ganar 20 USDT en bonos de trading. Esto muy importante en este caso en particular son bonos de trading que vamos a poder utilizar para hacer margin trading dentro de la plataforma y los beneficios que obtengamos con estas operaciones si podremos retirarlo. Luego también tienes aquí otra pestaña para referir a tus amigos directamente si les mandas tu link de afiliación puedes hacerlo junto a este vídeo, mandales este vídeo y también tu link de afiliación para que de esta forma sepan cómo utilizar esta opción nueva de centro de recompensas. También tenemos la zona BGB que básicamente nos explican en qué consiste el token BGB, el token nativo de utilidad de la plataforma de Bigger y por último tenemos aquí sorteo de BGB, sorteo o más bien lotería, lo estaba mirando anteriormente y la verdad que también bastante interesante especialmente porque no hay una participación demasiado elevada. Básicamente aquí abajo tenemos para unirnos a la lotería si clicamos en esta opción nos dice que los tres requisitos que debemos completar para poder unirnos son iniciar sesión evidentemente número 2 que hice aprobado esto lo explicamos en el vídeo que te hemos comentado anteriormente y por último tener un mínimo de 500 BGB en nuestra cuenta de spot me dice felicitaciones he cumplido con todos los requisitos puedo reclamar mi ticket de lotería vale lo acabo de reclamar y como puedes ver aquí tenemos un ticket y el número de lotería que tengo es este tan solo deberemos esperar 10 horas y 10 minutos para que veamos si tenemos suerte o no y nos llevemos algunos tokens BGB totalmente gratis si volvemos al centro de recompensas y queremos más información aquí tenemos este pequeño interrogante en el cual nos explica todas y cada una de las características que nos están ofreciendo para poder participar y llevarnos estas recompensas te animo a que lo leas y si tienes cualquier tipo de duda por favor házmelo saber abajo en la caja de comentarios o también en nuestro canal y grupo de telegram es muy fácil como te he indicado tan solo debes ir completando estas tareas cada día lo vas a poder realizar sin ningún tipo de problema y en el momento que las vayas realizando te irán dando estos bonos como puedes ver en mi caso tengo únicamente tres bonos porque prácticamente acabo de empezar a hacerlo vamos a tratar de canjearlos para ello volveremos a la página anterior y en la parte inferior aquí tenemos para canjear estos bonos vamos a darle directamente a canjear uno por un USDT le damos a canjear nos pregunta si de verdad queremos usar un bono para canjearlo por un USDT para futuros vale este USDT será para operar en futuros y nos dice que una vez enviada nuestra solicitud no podremos retirarla como nota nos dice que esta recompensa sólo puede canjearse hasta una vez en 30 días vale vamos a decirle que ok vamos a darle a confirmar y a continuación le damos a entendido como podemos ver nuestro número de bonos ha bajado a 2 y si fuéramos ya directamente a nuestra cuenta de futuros deberíamos ver este dólar reflejado en nuestro saldo para poder operar si todavía no lo vemos tan sólo deberemos tener un poco de paciencia estaba en futuros coin m vamos a ver si lo tenemos de momento no lo tenemos pero tan sólo será cuestión de tener un poco de paciencia y nos aparecerá directamente en nuestro saldo podremos ya empezar a utilizarlo operando dentro de futuros todo esto de cómo operar y demás está explicado en el vídeo que te hemos indicado anteriormente lo tienes en la descripción del vídeo o directamente si vas a nuestro canal de youtube tan sólo buscando en esta pequeña lupita buscas aquí beat get y te aparecerán todos los vídeos que tenemos realizados es este de cómo crear una cuenta en beat get actualizado a 2023 poco más que añadir hasta aquí el vídeo espero que te haya gustado y servido esta información y sobre todo que la aproveches y te lleves unas recompensas totalmente gratis además también ayer mismo subimos el vídeo de by beat en el cual te están regalando 20 dólares completamente retirables únicamente por realizar un depósito de 50 dólares una de las promociones con unos requisitos más simples que tenemos actualmente es hasta el final de mes te animo a que la aproveches te estará saltando el vídeo por aquí arriba y en los próximos días vamos a estar compartiendo más promociones de este tipo por lo tanto muy interesante que te suscribas te dejes un súper like y actives la campana de notificaciones si no quieres perderte ninguna de ellas ahora ya sí espero que tengas un excelente día muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo